Con Alfredo, con Iván Locher, yo decía me siento bien porque al comienzo de los años 70 logré encaminarme por la música progresiva que hoy día sigue siendo mi mejor compañía. Este era un tema que se usaba como cuña en Radio Capital con la voz de Lord Locher. ¿Se acuerdan o no? Desde la Casa del Rey. Y justamente estos son algunos de los comentarios, como les decía, de este locutor venezolano que falleció en la mañana de hoy. Iván Locher fue voz identificadora inconfundible de nuestra estación en los comienzos de Actualidad Radio Miami. Y no solamente eso, él tenía también varios programas, además del programa musical, él tenía un espacio que se llama, todavía existe, pues, y lo tenemos entre nuestra programación también, Asunto Planeta, donde hablaba de cosas interesantes sobre el planeta. Y recuerdo también cuando Iván decidió aventurarse en la escritura porque a él le gustaba escribir y tenía muy buena pluma. En el vespertino del mundo de Venezuela sorprendió a muchos con sus escritos que, muy acertados, publicaba de manera constante. Así que, diciendo esto, pues, estamos haciendo una reseña y homenaje, honor, a quien fuera uno de nuestros compañeros en Actualidad Radio y también voz y símbolo de la cadena Unión Radio de Venezuela. Pero además de eso, como decía anteriormente, una voz inconfundible que se escuchaba por toda América Latina. Alguien que estuvo muy cerca de él y fue compañero de él en Radio Capital en Venezuela y en otras estaciones, fue nuestro compañero Napoleón Bravo, a quien damos la bienvenida en el programa de esta mañana. Napo, un saludo cordial y, obviamente, sintiendo mucho la ausencia de Iván Locher. ¿Cómo estás? Sí, lo estaba mencionando hace pocos momentos. Efectivamente, la voz identificadora de Actualidad. Tienes toda la razón. Sí. Yo lo vi comenzando, que estábamos prácticamente comenzando, cuando entró una emisora que hizo historia allá en Venezuela porque puso de moda la música juvenil internacional, especialmente la norteamericana y la inglesa, y un poco de la europea, porque solamente se escuchaba una música ebolocal o latinoamericana, especialmente del Caribe. Esa emisora se llamó Radio Capital. El problema era la voz de la emisora que hizo gustar la radio otra vez. Efectivamente, sí la hizo gustar la radio, porque con la aparición de la televisión en el confetero, la radio me dio poder, y mucha gente creió que iba a desaparecer, cosa que era absurda, como ahora creen que los canales de televisión por cable o los aciertos van a desaparecer por internet, no, lo que quieren es poder, pero no desaparecer. Iván era un apasionado de la música y siempre lo fue, esa fue su gran obsesión y su gran amor, aunque hizo unos trabajos excelentes de investigación sobre lo que sucedía, sobre todo en los años 70 y 80 en el país. Inclusive hizo una entrevista a alguien, es uno de los fundadores de la organización del petróleo internacional de la OPEC, o de la gente importadora de petróleo, pero es alfólico. Eso salió publicado, pero especialmente él se hace famoso porque fue la gran voz de los comerciales, y en especial porque fue un gran idioma que le introdujo en el país a uno de los más grandes músicos contemporáneos, especialmente del rock. Efectivamente. No, y no solamente eso, Iván, yo estaba comentando, porque en una oportunidad le dijeron que si quería escribir en El Vespertino del Mundo, Kiko Bautista estaba dirigiendo el periódico El Vespertino, y recuerdo que un grupo de comunicadores que entró en la plana del Mundo, él sorprendió, todo el mundo se dio cuenta de la calidad que tenía él a la hora de escribir, y lo hizo muy bien, y él sabía expresar lo que tenía en mente y lo hacía de manera magistral. Pero además de eso, yo decía también, Napo, que él llegó a ser una voz internacional, porque lo escuché narrando, por ejemplo, comerciales para la compañía petrolera Texaco, y otras empresas transnacionales, ¿no? Sí, inclusive fue a vivir a varios países, llamado por exactamente las empresas de publicidad, creo que el único país donde fue a vivir un tiempo fue Perú, luego regresó a Venezuela, luego le pasó lo que le pasó, que, ¿cómo se llama?, que le impidió seguir trabajando, pero hasta ahora que lamentablemente no se esperamos que murió, sí, ponemos otro pedacito de la voz, otro pedacito de la voz, sí, Napo, para que los oyentes estén en contexto, los que se acaban de sumar a nuestra audiencia, vamos a reiterar la información, y vamos a dejar escuchar otra vez la voz de Iván Locher, falleció Iván Locher en el día de hoy, y bueno, está hablando con nosotros Napoleón Bravo, compañero, también conductor, productor de Gente en Ambiente, y en fin, destacada figura de la radio y la televisión de Venezuela, Napo, vamos a escuchar un poquito, pues, de lo que hacía Iván Locher, una voz inconfundible, ¿no, Napo? que dirigía Osvaldo Yepes, por ejemplo, antes, antes, nosotros fuimos allí, porque nos pidieron que levantáramos la audiencia de la audiencia de la audiencia, porque querían, porque nos vendieron, por cierto, a un grupo que revisaba Osvaldo Yepes, justamente allí, y por idea de Iván Locher, porque quien dirigía eso, éramos, Gustavo Arzola y yo, pero por idea de Iván Locher, él me recomendó, y me insistió en la audiencia de mis obras, que sea Miguel Rondón, y se convirtió en el gran especialista de todo lo que es la música tropical, e incluso uno de sus trabajos más importantes, y uno de los libros más espectaculares que se hicieron, se llama El libro de la salsa de San Miguel Rondón, a menos que esté mal informado, fue gracias a Iván Locher, que César Miguel tuvo su primer programa de radio, durante todo el diario, y ahí también Iván se llegó a quien, porque él ayudó a mucha gente, inclusive, él y Bravo, también tiene que ver mucho con Iván Locher, exacto, admiró mucho a Iván Locher, y creo que trabajaron, inclusive, Polo Ostroconi fue otro también, gran amigo y cercano, y el Polo estuvo con él hace muy poco tiempo, hasta que vino por aquí, para los Estados Unidos, exacto,